Ali descarga con su número 10, va Cristaldo, le pegó Cristaldo, ¡gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo, señor gol! ¡Qué golazo! Gustavo Cristaldo le rompió el arco a Pipo Jiménez en uno de sus partidos más flojitos. El número 10 aparece y de qué manera, ¡golazo para Independiente! Esto está 2 a 2, ¡tenemos partido en el Capriles! No aparecía hasta que asomó la cabecita y pegó ese zurdazo cruzado, fuerte. Voló el Pipo Jiménez, inalcanzable para él, tan grande como es el Pipo, quiso estirarse pero no llegó. ¡Golazo de Cristaldo!